El griego estaba 2 de agosto de 2018, o 2 y 4 de castro. El griego estaba 2 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018. El griego estaba 2 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018. El griego estaba 2 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018. El griego estaba 2 de agosto de 2018, o 3 de agosto de 2018. El griego estaba 2 de agosto de 2018. Este es el galinero, es el alquicero de cerca, no, es una pieza, está para allá atrás. Las pies. Las pies. Puerto Diego. Una buena vista desde aquí. Las angustias. 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 Gracias por ver el video.